Soy Lía Oropel, soy de la escuela Manuel Lainez de Capital San Juan. Nuestro proyecto se llama A jugar por una infancia feliz y divertida. Y el objetivo del proyecto fue jugar con los chicos o que los chicos aprendieran a jugar juegos más bien tradicionales que en cierta forma nuestra comunidad lo ha ido perdiendo por toda la tecnología, el iPad, el uso de la computadora y los tiempos de la mayoría de nuestros papás que son profesionales. Entonces van quedando los chicos a cuidados de las empleadas, a cuidados de las abuelas. Entonces, bueno, vimos esa necesidad en nuestra escuela. La primera experiencia fue el poder ponernos de acuerdo y el comprender de que primero debíamos jugar nosotras. Primero entendimos eso, que jugando nos dimos cuenta de que era mucho más lindo armar los juegos, ser solidarias, cooperar. Logramos que el equipo se uniera primero para poder transmitir esa experiencia a los chicos. De que construir juntos, que cooperando se lograban cosas mejores y se disfrutaban más del juego también. Esa fue la primera experiencia. Después, el poder armar los juegos y jugarlo. Nuestro proyecto fue los juegos grandes. Por ejemplo, decidimos jugar a las cartas como juego tradicional y descubrimos que habían chicos que no sabían jugar, por ejemplo, algo que todos jugamos. A la escoba de 15 alguna vez, al chinchón. ¿Quién no se sentó alguna vez a jugar a las cartas? Y bueno, descubrimos que los chicos no, no sabían jugar. Entonces, bueno, decidimos qué dibujo íbamos a ponerle a las cartas, qué pintas. Elegimos el dibujo, lo calcamos, lo pintamos. Fue todo un proceso que nos llevó como 6 meses más o menos el proceso. Fue largo. Y después de todo eso, el ir esperando, ¿no? Que, ¿cómo íbamos a jugar con eso tan grande? Porque nuestras cartas tienen 60 por 40 centímetros. Son grandes, cada una de nuestras cartas. Y bueno, dividimos los grados en dos equipos o en tres equipos. Y empezamos a repartir las cartas. Y bueno, el chico que sabía jugar se ponía con otro que no sabía. Y así fueron, fuimos socializando lo que sabían los chicos para poder disfrutar. Porque esa fue la idea, poder disfrutar. Y lo que sí, jugamos en horas de clase y jugamos en los recreos. Ese fue el objetivo, que se planteara también una hora de juego. De juego por el puro placer, nada más. Sin nada pedagógico, sino el disfrutar. El tema de la solidaridad, eso fue una de las cosas. Es decir, bueno, vení, intégrate. Eso fue una de las cosas lindas que se vivió. Y lo otro, bueno, el salir con otra cara al recreo. No salgo corriendo, atropellando. Sino que salgo mirando a ver a dónde está el juego que quiero jugar. Porque eso es lo que se hace en nuestra escuela ya de hace varios años. Es que el recreo sea como una feria de juegos. Entonces, el chico sale a ver a qué va a jugar. Entonces, eso fue lo distinto que se empezó a vivir ahí. Salgo buscando, ah, en el otro recreo jugué este. Pero yo vi que estaban jugando allá con los aros. Bueno, entonces me voy para allá. Eso fue lo que se vivió. Desde el niño, el ir descubriendo experiencias totalmente distintas a lo que él vive en casa, por ejemplo. Que viven en barrios, en monoblogos, que no tienen la posibilidad por ahí de salir a jugar tan seguido. Desde ese punto de vista es fantástico. Y desde el punto de vista del docente es muy productivo. Porque los niños se empiezan a controlar más, hay menos accidentes, entran más tranquilos a los grados. Se favorece mucho la concentración, la atención. Porque cuando uno juega, tiene que prestar atención, tiene que saber reglas, tiene que cuidar el material. Entonces, son muchas cosas que por ahí en el grado no tenemos tiempo de practicarlo. Y todo esto se ve reflejado después de nuestra hora áulica. O sea que es muy positivo. Es cierto, es un trabajo extra. Pero se puede hacer, se puede hacer. Cuando se trabaja en equipo, eso sí, es re importante que sea todo el personal al que colabora. Ha sido muy importante el apoyo económico de Arcor. Pero también uno descubre, que fue nuestra experiencia previa, de que también se puede hacer sin dinero. Que se puede generar en los padres, en los abuelos, en la comunidad, esta necesidad de hacer algo por los niños. Que a veces hay personas que tienen el tiempo, entonces hay que buscarlas. Hay que buscarlas.